Que va a dar la vida más hermosa ahí para mis viejos y que vinieron, que se que les gusta los carteles, vamos a hacer uno de ellos. Hace calor, quiero un papel en la noche, la gente que baila y te da, la música suena si las viban, hay un muy alcor, busco tu cara, busco tu cara en el río, me siento en el mundo perdido, un barco que viaja sin rumbo, un cuarto y sin duda. Sigo dando vueltas, ni más nada, borracho tirado, necesito una explicación. Sigo dando vueltas, ni más nada, borracho tirado, necesito una explicación. Sigo dando vueltas, ni más nada, borracho tirado, necesito una explicación. Sigo dando vueltas, ni más nada, borracho tirado, necesito una explicación. Sigo dando vueltas, me mandaba borracho tirado Necesito una explicación Buscando una luz en tu ventana, nena, nena Pues que nunca más se incendió Es un amor que va, que va de contramano Es un amor que va, que va de contramano Y no sé por qué, en vez que yo nací Es un amor que va, que va de contramano Es un amor que va, que va de contramano Es un amor que va, que va de contramano